Más de tres décadas después, todavía se habla del glorioso Mundial 86. Cuando recordamos esta Copa del Mundo y sobre todo al equipo argentino que se consagró campeón, algunos hasta son contundentes al afirmar que fue Maradona y 10 más. Es que fue el más brillante torneo que nos ofreció a lo largo de su carrera Diego Armando. Y cuando digo nos ofreció, hablo incluyéndome entre los muchos que amamos el fútbol lindo, el de los talentosos, el de los diferentes con la pelota. Y Maradona sí que era diferente. Si no, pregúntenle nomás a todos esos ingleses a los que dejó en el suelo cuando decidió hacer el mejor gol de la historia de los Mundiales. ¡Maradona! ¡Genio! 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 ¡Gen Pero hay astros que se achican en las finales. El Pelusa, evidentemente, no era de esos. Porque en el partido decisivo el 29 de junio de 1986 frente a Alemania, no se puso el portanombre de ídolo, sino el de colaborador. Lo mismo volvió a ser genio y figura. La albiceleste de Carlos Bilardo, que se arriesgó saliendo de lo habitual al sacar un nombre de su defensa y pararlo en el medio campo para jugar con una línea de tres en el fondo, llegó a ganar 2-0, con anotaciones de José Luis El Tata Brown. Y Jorge Valdán. Todo controlado, parecía. Pero nunca hay que dar por vencidos a los alemanes. Mucho menos en una final. Dos veces lastimaron en el área chica de Neri Pompido. Y las dos veces marcaron. Karl Heern Rummeniggen y Rudi Voller empataron para el equipo dirigido por Fran Beckenbauer. Rudi Voller, 2-2. Fue entonces que Diego, en un combo de espectacularidad, decisión y pegada, le proporcionó un pase magistral a Jorge Burruchano. Una corrida, un tiro que vulneró a Schumacher y a la granítica Alemania. Era el 3-2 de la consagración argentina. Maradona, capitán del albiceleste, también se consagró como el nuevo rey del fútbol. Único sucesor de Pelé. El primer gran rey que, 16 años antes, se había consagrado con Brasil en este mismo estadio azteca. Argentina, 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 Argentina.